Hoy voy a traerte un vídeo muy serio, muy importante y creo que es el primer vídeo que tenía que haber hecho cuando empecé ya con este canal de YouTube dirigido sobre todo a ti, esa persona que está buscando empleo, que está buscando un cambio de proyecto o que está en una situación pues bastante desesperada porque no encuentra ese trabajo que está necesitando. Hoy vengo a hablarte de los principales errores que se cometen en la búsqueda de empleo y que seguramente alguno de ellos cometerás para que tomes conciencia de esos errores y que puedas intentar evitarlos. No es una crítica sino al contrario, lo que como siempre es ayudaros para que podáis encontrar ese empleo pero también hacerlo reflexionar a veces. Hoy es uno de esos vídeos en los que os voy a hacer reflexionar sobre los errores que se cometen principalmente a la hora de buscar empleo. Como sabéis, soy Héctor Labarta, director de Kaizental en Headhunter, consultor de recursos humanos y mentor en empleabilidad y vengo a ayudaros a que encontréis empleo. Y haceros el vídeo lo más divertido posible a pesar de que hoy no va a ser de los más divertidos pero sí que al menos vais a aprender muchas cosas con este vídeo. Comenzamos y... ¡Dentro intro! Me ha gustado esto de la intro, me ha gustado. Creo que voy a meter intro. Iré cambiando las cancioncillas pero me ha gustado esto de la intro. ¿Qué opinas? ¿Te ha gustado también? Comenta. Te sigo. Pero bueno, vamos a empezar con el vídeo. De todos los errores que comentaba que se pueden realizar a la hora de buscar empleo, hoy os voy a llevar de 7 errores que son fundamentales y que creo que tenéis que conocer y que tenéis que evitar, sobre todo si lo que estáis buscando es empleo y orientar vuestro camino o mejorar esa empleabilidad. El primer error, el número 1, el más importante seguramente o uno de los que afecta a más gente es el de encerrarse en casa. Es un error que comete mucha gente que busca empleo. Se siente frustrado, frustrada, se siente que ha fallado como padre, como madre, como pareja, como hijo. Ha vuelto otra vez a casa a sus padres. Se siente como que es una persona que ya no es útil a la sociedad. Y es un error enorme. Es un error enorme. Que estéis buscando empleo no es culpa vuestra. Y nadie debería juzgaros por estar buscando empleo. No cambiéis vuestra rutina diaria. Salid a la calle, haced actividades, no os encerréis en vosotros mismos. Si solo os dedicáis a buscar empleo y estar encerrados en casa, solo vais a conseguir deprimiros, frustraros, sentiros tristes. Y además, lamentablemente, mucha gente os va a intentar ayudar. Lamentablemente por suerte. Pero sí que es verdad que para la gente que busca empleo, a veces que les intentes ayudar es más contraproducente que producente. Porque si estás ayudando a alguien a encontrar empleo ahora mismo, si eres su pareja, su amigo, su hermano o su padre, no lo hagas. Como persona que le ayude a buscar empleo, apóyale. Dile que es bueno. Dile que le quieres. Pero no le mandes ofertas de trabajo. Para empezar, tú no sabes exactamente en qué trabaja. No conoces bien su posición. Y cualquier oferta de trabajo que le mandes, si no encaja, le presionará cada vez más como diciendo Oye, yo he sido capaz de encontrar ofertas, ¿cómo es que tú no eres capaz de encontrar ofertas? Yo he sido capaz, a pesar de que trabajo y tengo una agenda muy ocupada, de buscar ofertas en las que podrías trabajar. Pero es que esas ayudas le van a presionar más todavía. No les presionéis. La gente que busca empleo, y eso os lo digo a vosotros, no a los que buscan empleo, sino a vosotros, los que estáis ayudando. La gente que busca empleo necesita un tiempo, un espacio, un entender, un superar la ruptura con la empresa anterior. Un superar. Para vosotros simplemente la han echado y al día siguiente puede volver a trabajar. Pero esa persona a la que ha sido echada ha vivido una experiencia negativa, con un jefe pésimo, unas situaciones horribles, un nivel de estrés abrumador. Tiene un luto que tiene que pasar. Por lo tanto, nunca presionéis a una persona que está buscando empleo. Animadle y apoyadle. Pero no le aconsejéis, no le ofrezcáis ofertas de trabajo y no le presionéis. Volviendo de nuevo a la persona que está buscando empleo. ¿Vale? Después también te... Si estás viendo este vídeo, llama a tus familiares para que lo vean también. ¿Vale? Díselo. Ven aquí, cariño, ven aquí, que Héctor te va a decir una cosa. Ven aquí y se lo voy a contar. Bueno, ya lo he contado. Pero pónselo para que lo vuelva a escuchar. No presionéis a la persona que esté buscando empleo. El segundo punto... Bueno, el primer punto, seguimos con el primero, es no os encerréis en casa. Buscad algún tipo de actividad. Salid a la calle a pasear. Salid a dar una vuelta por la noche. Paseando con vuestra pareja cuando vuelva del trabajo. Y decís, vamos a dar una vuelta simplemente para respirar y pasear. Y así me toca el aire. Jugad al ajedrez. Haced crucigramas. Ved una serie. Ha salido la nueva de Juego de Tronos. Y también El Señor de los Anillos. Dicen que es muy buena y tiene muy buena crítica. Me ha gustado más la del Señor de los Anillos que Juego de Tronos. Quizá porque los personajes son más carismáticos. Pero... Estoy ahí. Estoy ahí. Pues hay muchas series que ver. Podéis ir al cine. Ir a merendar. No hace falta que todo suponga un coste económico. Hay muchas actividades que no suponen un coste económico. Ve al parque con tus hijos. Recógelos en el colegio. Llévalos. Charla con ellos. Haced una sobremesa. Haced cosas. Sal de casa. Apúntate al teatro amateur de tu barrio, por ejemplo. O apúntate a Sardana, si quieres. Lo que tú quieras. Hay cosas que son gratuitas y te puedes apuntar. Haced actividades. Pero sal de casa. No te encierres en tu casa. Porque tu casa no va a ser un refugio. Va a ser una cárcel. Por lo tanto, sal de esa casa. Haz actividades. Aireate. Busca empleo. Pero no te obsesiones con buscar empleo. Porque si no, al final va a ser más contraproducente. Te va a poder el estrés, la desesperación, la amargura. Vas a cambiar de carácter. Va a afectar a tus relaciones de pareja. Va a afectar a tus relaciones con tus hijos, con tus padres, con tus amigos. Te vas a alejar poco a poco de ellos. No lo hagas. El segundo punto o segundo error que comete mucha gente que está buscando empleo es el de no actualizar su currículum. Si tienes un currículum de cuando estabas trabajando la última vez, actualizas el currículum. Pero no solo añadas la última. Revisa todo el currículum. Ahora eres más profesional que antes. Ahora tienes más conocimientos que antes. Actualiza el currículum. Actualiza entero las funciones, tu objetivo profesional, tu estrategia de comunicación, tu marca personal. Que todo fluya como un compacto. No simplemente añadas la última experiencia. Además, también puede ser que la última experiencia haga 5 o 6 años. Y los modelos de currículum, como bien sabes, han cambiado. Ya no son modelos de currículum hechos en Word, Aburrido y Soso. No, sino que están hechos en un formato mucho más moderno, mucho más dinámico, mucho más colorido. Con un mensaje mucho más resumido, pero más impactante. Así que a lo mejor tu currículum ha quedado anticuado. Y simplemente con añadirle la última experiencia de forma rápida y sin pensarlo demasiado, tampoco estás beneficiando de que ese currículum sea mejor. Segundo punto. Revisa tu currículum. Actualízalo y revísalo. Rehazlo enfocado a esta última experiencia que has vivido a lo mejor. Porque a lo mejor ha sido un salto cualitativo. Has cambiado de sector. Te has dado cuenta que eso es lo que te gusta. Pues tendrás que reenfocar tus anteriores posiciones a esta nueva posición para adaptar mucho mejor el mensaje. Es uno de los errores más graves que hay también. Porque me llegan muchos currículums que simplemente es un añadido de la última experiencia. Sin ningún tipo de revisión previa, ni ningún análisis de contenido, ni nada. Hay un punto muy importante. Revisa la ortografía de tu currículum. Es horrible ver un currículum con falturrones de ortografía simplemente porque no se ha revisado correctamente antes de mandarlo. Muy importante. Ortografía dice mucho de vosotros. Con lo cual, y además hay correctores. Así que, pasa del corrector y pone la ortografía correctamente. El tercer error que comete mucha gente que busca empleo. No actualizar tus perfiles en las plataformas de empleo. Estamos hablando de Infojobs, Indeed, Randstad, Adeco, Manpower, Buscoempleo, Primer Empleo, TicJob, LinkedIn. De todas las plataformas que hay en Buscar Empleo, mucha gente comete el error. Por ejemplo, Infojobs permite publicar tu currículum. Pero publicar tu currículum, Infojobs no lo detecta como palabras claves. Simplemente es una imagen de un currículum. Ni siquiera se puede descargar en Infojobs el currículum. No permite descargar tu currículum. Así que ya lo sabéis. Lo que sí que hace Infojobs es que lee el contenido de tu perfil. Si vosotros simplemente retocáis vuestro currículum y lo colgáis en Infojobs, pero no retocáis vuestro perfil de Infojobs, estáis cometiendo un error muy importante. Porque al final seguiréis teniendo el perfil que teníais antes. Así que punto número 3. Revisad todos los perfiles que tengáis creados en Adeco, Manpower, Randstad, en todas las plataformas de Buscar Empleo. Y actualizar esos perfiles. Añadir la última posición. Y además, igual que con el currículum, revisad esas posiciones. Porque muchas veces os dedicáis simplemente a poner la posición y la empresa. No ponéis funciones, no ponéis contenido, no explicáis nada, no hay palabras clave, no hay función. O sea, es vacío. Y por lo tanto, también os perjudica mucho a la hora de Buscar Empleo. Así que actualizad vuestros perfiles de los portales de Buscar Empleo. El cuarto error que se comete. Error grave. Error muy importante. Y además os voy a contar una historia. Algunos ya la sabéis. Sobre todo los que me seguís de hace tiempo. Pero hace tiempo, en el colegio de mi hijo, en un colegio, había un padre que cada mañana dejaba a sus hijos. Pues un tío, bueno, todavía está, es un compañero de colegio de mi hijo. Es un tío majísimo, es un tío muy majo. Trabajaba en banca. Y bueno, como sabéis, yo soy headhunter. Con lo cual me entero de las cosas que pasan. Así que cuando hicieron un granere en el Bank Sabadell, le pregunté, a el Santander, perdonad, le pregunté. Le dije, oye, a ti te ha afectado y tal. Y primero me dijo que no. Y seguía viniendo cada mañana al colegio a llevarlo. Entonces me enteré por su mujer que lo habían despedido. Pero lo habían despedido ya hacía casi un mes. O sea, llevaba un mes yendo cada día al colegio con el traje y la corbata y la camisa para que la gente no se enterase de que lo habían despedido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ganáis algo haciendo eso? ¿Ganáis algo escondiendo que no tenéis empleo? Es una sensación de vergüenza. Y la puedo entender por lo mismo que decíamos al principio. La sensación de que te han despedido, de que te han echado. No es culpa tuya. No tienes que avergonzarte de que estés buscando empleo. Es más, coméntaselo a todo el mundo. A todo el mundo. Hasta gente que no conoces. Vas por la calle. ¿Qué haces? Busco empleo. Bueno, bueno, haberme lo dicho antes. Al panadero. ¿Cuántas te pongo? Pues ponme una baguette y busco empleo. A quien sea. Decirle que buscáis empleo. ¿Por qué? Porque nunca sabes quién puede tener ese empleo. Y quién puede decir. Ostras, pues tengo un amigo que está buscando a alguien como tú. ¿Qué dices? Sí. Si no me lo hubieras dicho, nunca te lo habría podido comentar. Pero como me lo has dicho, te puedo comentar. Así que no os avergoncéis de estar buscando empleo. No es algo de que avergonzarse. Te avergonzarás de si te toca cantar en público en medio de la cena de Navidad. Hay cosas que te pueden avergonzar mucho. Pero no buscar empleo. Que sepáis que el padre ese volvió a encontrar trabajo. Estuvimos hablando, hicimos un café además. Charlamos. Le animé a quitarse el traje por las mañanas y a venir con chándal. Que era mucho más cómodo. Y nos tomamos algún café y charlamos y tal. Y al final encontró empleo. Pero no sirve de nada estar un mes entero llenando con el traje para que nadie sospeche que no estás trabajando. El quinto error que se comete. El quinto error. El número 5. Chócala. ¿La has chocado? Chócala otra vez. El quinto error que se comete cuando se está buscando empleo es no poner alarmas. Pero no en el móvil. Alarmas en el móvil no. Bueno, te he metido una cosa. Que pongas una alarma por la mañana y que te puedas despertar a las 9 de la mañana en vez de despertarte a las 12 de la 1 porque no estás trabajando. También tampoco es mala idea. Pero al referirme a alarmas, me refiero sobre todo a las principales alarmas que hay en búsqueda de empleo. En Google puedes crearte notificaciones en las cuales todas las ofertas de trabajo que se publiquen con las palabras que tú estás buscando te lleguen como aviso. De esta manera será más fácil que puedas ver esas ofertas que se van publicando. LinkedIn también te permite generar alarmas o avisos que te avisarán o te informarán de cualquier oferta que se publique referente a una posición que tú estás interesado o interesada en cubrir. Poner estas alarmas es fundamental para que te vayan llegando ofertas de trabajo. Sí que es verdad lo que siempre os he comentado. No soy muy fan de las plataformas de empleo porque considero que cada vez tienen peor calidad o son más reguleras. Pero no significa que no creyendo mucho en esas plataformas las dejemos de lado. Seguiremos buscando en esas plataformas porque a lo mejor son a la flauta. A pesar de que también os digo que según qué posición tengáis en el mercado será muy difícil que encontréis buenas posiciones. Lo cual eso nos llevaría al mercado oculto, a todo lo que es headhunting, etc. Y eso es un tema aparte del que hablaremos otro día si estáis interesados. Mercado oculto, etc. Ponedlo en comentarios para que lo sepa también y así sabré que os interesa el mercado oculto. Pero no voy a desviarme con ese tema del mercado oculto. Voy a hablar de alarmas. No de seguritas direct ni de alarmas de esas. No os preocupéis, no os voy a vender nada. Si no voy a hablar de estas alarmas que os podéis poner en Google o en LinkedIn o en diferentes plataformas como Infojobs para que os lleguen esos inputs de ofertas que se están publicando. El sexto punto, sexto y la chocamos otra vez, es el de no apuntarse a grupos especializados. Si sois gente que os dedicáis al sector de la hostelería o al sector del marketing o al sector de la automoción, hay grupos especializados de estos sectores, sobre todo en LinkedIn, foros o grupos, que están especializados en este tipo de cosas. Pueden ayudar, por ejemplo, si has estudiado una carrera, apúntate a la bolsa de trabajo de la facultad. Si has estudiado un máster, apúntate a la bolsa de trabajo del centro de negocios que has estudiado. Hay muchos grupos que promueven el empleo y por lo tanto también es interesante que os podáis apuntar esos grupos de empleo. Además de ahí podéis generar mucho networking fundamental porque como bien sabéis el networking hoy en día es lo que marca el mercado laboral, como lo he dicho ya, cien veces o mil o un millón. Y lo diré una vez más porque no me importa, porque a lo mejor es la primera vez que lo escuchas y por lo tanto te lo voy a decir. El networking es lo que marca el mercado laboral, el hacer relaciones con gente, el conocer gente interesante que te pueda aportar, del que puedas aprender y a quien tú les puedas enseñar también. Ya no es solamente apuntarse a ofertas y esperar a que te llamen o obsesionarte mirando el móvil. Cuando te apuntes a una oferta, esto es un consejo que os voy a dar gratuitamente porque así soy yo de generoso. Cuando te apuntes a una oferta, apúntate y pasa del móvil. No te digo que lo tires por la ventana, pero apúntate y pasa. Hay gente que se obsesiona en ver cada día Infojobs y ver cómo han visto, por ejemplo, tu postulación o tu perfil o lo que sea. Da igual las veces que vean tu perfil. De Infojobs lo que te interesa es que te llamen. Así que postula y ya te llamarán. Y si no te llaman, pues a otra cosa postulas. No nos obsesionamos con las aplicaciones. Esto nos va a frustrar muchísimo porque estás todo el día mirando. Si han leído o no han leído tu postulación de Infojobs o de LinkedIn y tal, os va a generar más ansiedad. El séptimo punto o el séptimo error que comete mucha gente es el de no entender a qué se dedican realmente. Cuáles son sus funciones, cuáles son sus fortalezas. Hablamos de marca personal, si queréis, o de diferencial o de puntos fuertes. Pero entender muy bien qué sabéis hacer, qué podéis hacer y qué habéis hecho os permitirá dos cosas. Uno, todo lo que hemos dicho antes, revisión de currículum, revisión de perfil de aplicaciones, búsqueda de networking, etc. Y sobre todo lo más importante de todo, lo más fundamental, os evitará caer en el error de apuntaros a ofertas en las que no encajáis. No hay nada más frustrante para el consultor que abrir una oferta en Infojobs y encontrarse con perfiles que no encajan. Por mucho que creáis que podéis hacerlo, si no lo cumplís, no perdáis el tiempo. Estáis compitiendo con gente que sí que lo sabe hacer. Nadie os va a dar una oportunidad. Si eres un médico, cirujano, traumatólogo, por ejemplo, por mucho que busques empleo y te apuntes a Mercadona, no te van a llamar. ¿Por qué? ¿Por qué? Os pregunto yo. ¡Correcto! ¡Correcto! Muy bien, Beatriz. Beatriz, que está ahí al fondo también, lo ha dicho claramente porque ya hay gente que puede trabajar en Mercadona. Gente que viene de Carrefour, de Díaz, de Eroski. Un médico, cirujano, traumatólogo, nunca va a entrar en Mercadona porque a las dos semanas, si le sale trabajo de lo suyo, se va a pirar. Y Mercadona no le va a contratar para eso. Le cuesta más a una empresa en dinero la rotación de personal que contratar personal. Vale dinero. La rotación de personal vale dinero a una compañía. Se gasta casi el doble de lo que le cuesta contratar a alguien en rotarlo. Por lo tanto, no va a gastar el dinero tontamente Mercadona, por ejemplo. Así que evitad apuntaros a ofertas que no encajéis porque si no, lo que haréis será sumaros a vuestra espalda, a vuestra mochila, todos esos rechazos que iréis acumulando. Si yo me apunto a ofertas en las que no encajo por el placer de apuntarme porque necesito trabajo, solo voy a conseguir que me rechacen y que cada vez vaya sumando más rechazos a mi espalda. Lo que va a afectar mi estado anímico, mi relación con los demás, el encerrarme en casa, mis ansiedades, mis miedos, mi frustración, depresión y no es bueno que tengáis todo eso acelerado. Y muchas veces sois vosotros los que os lo creáis porque al final, si te apuntas a 100 ofertas, pero esas 100 ofertas, 99, no encajaban desde el origen, te estás llevando 99 nos de gratis. Te das que cambiar la estrategia. A lo mejor tendrás que dejar de disparar todo lo que se menea. Os voy a recomendar que en este sentido reviséis muy bien las ofertas, os las leéis atentamente, no es apuntarse porque sí es leerse la oferta y entender qué piden en esa oferta para apuntarse. Puede ser que encajéis y que nos llamen o que no paséis el filtro, puede ser. Pero si ya directamente no encajabais, ¿para qué vais a hacer eso? ¿En serio crees que te van a llamar? Es que no lo hagas, en serio te lo digo, por tu bien no lo hagas. Y es un error que comete muchísima gente que busca empleo. Y ahora, como sabéis por todo bien, ya habéis llegado hasta aquí, os voy a regalar un octavo error que comete la gente. Octavo error y la chocamos también. No ser proactivos, no moveros, quedaros pasmados, quedaros quietos, quedaros tranquilos, sé proactivo cuando estés buscando empleo. Este es uno de los errores muy grandes. Si tú, por ejemplo, estás buscando empleo por LinkedIn, publica, escribe, participa en conversaciones, posicionate, que te vean. Solo hay un 2% de la gente que publica en LinkedIn, de todos los perfiles que hay en LinkedIn, de los 700 millones que hay, solo un 2% publica, sé uno de ellos. Publica contenidos de calidad. Ya conocéis mi posición hacia los ñoñerismos, hacia los facebookcismos y hacia ese tipo de publicaciones. Si estás viendo este vídeo es porque tú no publicas ese tipo de chorradas. Ojo, tú publicas contenido de calidad, contenido de valor, que le muestra a la gente el tipo de profesional o profesional que eres. Sé proactivo, habla con las empresas, busca tu oferta, que no te dé miedo hablar con la gente, interactuar con la gente, buscar, muévete, no eres una isla solitaria en medio de un océano. Eres una figura sociable y, por lo tanto, habla con la gente, pide ayuda, muévete, ve a ver empresas, ve a ver polígonos, ve a ver, haz un movimiento proactivo. A lo mejor ya lo de currículum en mano ya no se lleva tanto, pero sí que es verdad que tienes el LinkedIn como una herramienta, como una herramienta súper útil y súper potente, que te va a permitir contactar con gente, generar un networking muy potente y poder hablar. De alguna manera, con responsables o personas que estén dentro de esas empresas. Pero sé proactivo, no te quedes en el modo pasivo, en el modo de, me apunto a ofertas y ya me llamarán. Y si no me llaman es que la vida es un rollo y es un asco y la gente me odia. ¡No! Esa es la mentalidad del que está condenado a pasarlo mal. Tú tienes que tener la mentalidad del que está condenado a triunfar y a pasarlo bien. La que está condenada a conseguir ese empleo que está buscando. Tardarás más o tardarás menos. Dependerá, lógicamente, de tu posición, del mercado, de las oportunidades que hayas reales, de si realmente tu currículum y tu perfil están bien creados y bien posicionados. Dependerá de muchos factores. Pero al final llegará si eres proactivo. Si te mueves y habrá momentos en los que, lógicamente, te vas a desanimar. Te vas a desanimar. Y ahí, dile que venga. Dile que venga. No, no, díselo. Díselo. Dile, ven, ven, cariño, que Héctor te quiere decir algo. Díselo. Va, que me espero. Pues ahí es cuando tú, tú tienes que apoyar a tu pareja y suscribirte a mi canal. Las dos cosas. Apoyar a tu pareja y suscribirte a mi canal. Porque de esta manera, suscribiéndote a mi canal, me apoyas a mí. Y apoyando a tu pareja, apoyas a ella o a él. Que es la persona que se supone que está contigo y, por lo tanto, la quieres o le quieres. Anímale a que sea proactivo. Te lo digo a ti, ¿eh? No te vayas todavía, que aún no acaba contigo. Después volveré con tu pareja. Anímale a que sea proactivo. A que se mueva, a que haga actividades, a que busque oportunidades. Que no se quede en modo pasivo. Ahora te puedes ir. Ahora sigo contigo. ¿Vale? Ahora que se ha ido ya, ¿no? Tu pareja. Bien. Puede ser, o tu padre, o tu madre, o tus hijos. Se han ido ya, ¿no? Seguro, ¿no? ¿No están? ¿No? ¿Estamos tú y yo? Vale. Pues en este caso, recuerda. Sé proactivo o proactiva. Crea un perfil. Créate perfiles nuevos. Aunque sea muy pesado. Aunque sea un rollazo. Y como me caes bien. Y eres súper majete. Y majeta. Y te has quedado hasta aquí. Qué sorprendente. Te voy a dar la última de todas las errores que se cometen a la hora de buscar empleo. El error número 9. 9. Y la chocamos. Es el de ponerse a estudiar cosas como un loco o una loca. ¿Has revisado tu perfil? Porque al final es un error muy común. La gente cuando se encuentra en la calle y de repente pasan dos semanas que a lo mejor no encuentra empleo. Empieza a pensar. Es que a lo mejor mi formación no es la adecuada. A lo mejor no tengo suficiente formación. A lo mejor necesito un máster para compensar mis tres carreras, mis dos posgrados y mi no sé. No. No necesariamente tenéis que seguir estudiando. Ahora, bueno. Ha sido un momento dramático. Porque con el tema del COVID, el tema del paro y tal. Las empresas de formación online se han hinchado a vender cursos. Porque al final venden ese pánico. Ese miedo de no estás formado en data. No estás formado en analytics. O no tienes un MBA por IS o ESAD. No vas a ser nadie en la vida. Y al final, ¿qué pasa? Que ese dinero, que es muy importante tenerlo en el bolsillo, lo estáis perdiendo. Haciendo un curso que mínimo va a durar un año. Y si va a durar un año, nadie os va a contratar por un curso inacabado. Por mucho que digas, no, no, pero yo ya he adquirido los conocimientos rápidamente. Yo ya me he puesto muy proactivamente y he adquirido los conocimientos. No tienes el título. No te sirven. Es como el que estudia medicina. Hasta que no tengas un año de prácticas, no vas a poder operar a nadie. Por lo tanto, aunque estés en segundo de carrera, nadie te va a contratar como médico. Porque no tienes el curso terminado y la experiencia necesaria. Hacer un curso ahora mismo para encontrar empleo de forma rápida es absurdo. Porque hacer un curso te va a llevar un año o dos, según el tipo de curso. Que no vas a utilizar esos conocimientos. Así que no te van a servir para encontrar empleo. Es un dinero que estás tirando a la basura, prácticamente. Que cuando estés trabajando, que quieres estudiar un máster, estudialo. Que cuando estés trabajando, quieres estudiar un posgado, estudialo. Que cuando estés trabajando, quieres estudiar una formación profesional, estudiala. Pero no pierdas tu tiempo ahora estudiando cosas para encontrar empleo, cuando realmente no vas a adquirir ni la experiencia ni el conocimiento adecuado. Esto es un error que se comete muchas veces. He visto a gente a invertir verdaderas fortunas en másters que no les han servido para encontrar empleo. Y a veces también entramos en esa necesidad de sobreformarnos. No, no, tengo que hacer más cursos, tengo que hacer más másters, tengo que hacer... No. Lo que tienes que hacer es entender tus fortalezas. Lo que tienes que hacer es entender tu perfil. Lo que tienes que hacer es entender tu currículum. Y una vez entiendas bien tu perfil, a lo mejor dices, ostras, mira, realmente me falta un cursillo, o mejorar el inglés, por ejemplo, para poder tener mejor posicionamiento del mercado. Entonces sí. Pero no te pongas a hacer cursos como loco cuando te encuentres sin trabajo. Que es un error muy importante que comete la gente que busca empleo. Os he contado hoy nueve errores de gente, nueve errores que comete la gente que busca empleo. Y espero que de esos nueve, si alguno de ellos lo has cometido o lo estás cometiendo, que te haya ayudado a reflexionar y a cambiar. Recordad que estoy aquí para lo que necesitéis. Recordad además que tengo un vídeo, justo este vídeo aquí, que lo he decidido para ti. Es un vídeo que he decidido poner para que tú lo veas, porque al final es importante y creo que te va a ayudar. Y también quiero que sepas una cosa, que ya somos 450 personas, que es un éxito, gracias a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti no te conozco. Ah, y tú eres la pareja de... Muy bien, al final te has quedado también a ver el vídeo con ella. Eso os apoyo. Muy bien, los dos juntos viendo el vídeo. Muy, muy, muy bien. Muy bien. A todos los demás, muchísimas gracias como siempre. Y recordad... Os quiero. Que vaya muy bien. Y muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches.